Entonces vamos a ver el proceso del color aquí con el especialista Carlos y vamos a ver cómo se aplica. Cuéntanos, ¿qué nos estás haciendo en el día de hoy? Sí, lo que estamos haciendo hoy, aquí está Martica, Marta, ella es una de las mejores coloristas que tenemos aquí en el salón. Hola Marta, gracias Marta, una mexicana aquí al servicio de la belleza en Nueva York. Lo que estamos haciendo en este caso es que ella tiene un color como miel, ¿verdad? Pero ella tiene las raíces ya oscuras y a la misma vez que está haciendo las raíces, le estamos haciendo a la misma vez unos rayos aquí adelante del cabello con pollo, con papel aluminio, ¿ves? Ok. Que se haga el contraste, ¿no? Y de todas maneras, al final, cuando ya terminemos con la raíz, con el color, entonces ella va a pasar en todo el cabello porque ella quiere bajarlo. Bajar un poquito el tono porque ella está muy claro, ahí ella se le aclara muy rápido, entonces para que nosotros hagamos un contraste con el color de los highlights, le vamos a bajar un poquito el color de la base. Claro, para entonces darle un tono más parejo. Más parejo. Y luego tendremos otro tono que serían los de los highlights, ok. Bueno, solo más, exactamente, para que se vea el contraste. El contraste de los otros tonos. Y es de lo que estaba hablando antes, Oscar, que nosotros trabajamos es con los tintes en crema. Claro, claro. Que esto es en crema, no son esos tintes que venden los supplies que son los colores en líquido, que tienen mucha amonía, y lo que hace el amonía es maltratar el cabello, se reseca el cabello, y para eso nosotros trabajamos en crema. Claro. ¿Ves? Y entonces porque conservan más el cabello, y eso es lo que hacemos nosotros aquí en el salón. Entonces sería bueno que las clientas tomen ese consejo de hacer, venir al salón, sería ideal si vienen para acá, pero si no van a otro, que sea un profesional el que realmente trate su cabello, que sepan de colores. Porque lo que hace la gente, mucha gente que llega aquí al salón porque creen que van a hacer eso, porque los supplies lo venden, se aplica en su casa y lo que hace es quemarse el cabello con los amoníacos tan fuertes que son. Y aparte de eso, con los colores, todo el tipo de cabello tiene un tiempo con el color, porque si lo dejan mucho tiempo se le quema el cabello y la gente no sabe eso. Por lo que aquí al salón llega mucha gente con el cabello quemado porque se lo hace en su casa y es un error que tiene la persona. Claro. Así es. También es bueno destacar que esto es así como una escuela para todas estas personas que están iniciándose en el mundo de la belleza. No es por nada, pero el peluquero, el estilista, constantemente tiene que ir a los seminarios porque cada día salen cosas nuevas, cosas mejores, entonces uno tiene que estar al día, como los médicos. Claro, como toda la profesión de la belleza. Nosotros siempre decimos a las clientes cuando llegan al salón que nosotros somos los médicos de la belleza, los médicos del cabello y los tienes que escuchar. Claro, claro, y seguir la receta paso a paso. Exactamente. Cuéntanos Martica, ya estás aquí, tienes ya tiempo con los muchachos, ¿verdad? Sí, ya tengo tres años. ¿Qué tal son los profesores? Ah, muy lindo. Sí, son profesores para el nuevo talento, para las generaciones de relevo. Ellos nos guían bastante y bueno, yo realmente me siento muy contenta con ellos. Qué bueno, qué bueno. Yo voy a tres años y estoy muy acusado. Qué bueno, me alegro mucho. Sí, ella es muy profesional, muy profesional y le gusta su profesión. Sí, eso es algo muy importante. Sí, eso es algo muy importante para el estilista, que le guste la profesión, no por un trabajo muy corriente, no, porque le gusta la profesión y lo hacen con amor. Exacto, hacer el trabajo con amor es muy importante. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a continuar por el spa, vamos a ver qué está pasando en otro sector del spa para... Vamos a pasar, ¿sabes qué? Vamos a pasar a la especialista en manos y pies, la manicurista. La manicurista, exactamente. Entonces, acompáñenos. Vamos a pasar. 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 Vamos a pasar.